Hola amigos, ¿cómo están? Soy Roger González y estoy muy emocionado porque después de haber estado en Cupertino en la presentación de los nuevos iPhones, que sacaron tres nuevos, soy el primero en México en abrir y voy a hacer un Unbox del nuevo iPhone XS. ¡Dámelo ya! Aquí está, me lo acaban de mandar, muchísimas gracias, pero lo que quiero hacer con todos ustedes es un Unbox. O sea, lo voy a abrir por primera vez y lo voy a comparar un poquito con el mío, que es el X, normal, aquí está, hay dos diferentes teléfonos que son el iPhone X y el iPhone XS, que va a salir este viernes en México y luego también el tercer teléfono que presentaron es el R, pero ese va a estar disponible en México dentro de un mes. Es la primera vez que un mexicano va a abrir un iPhone XS, a ver qué tal está, cómo es por fuera y explicarles un poquito de todas las funciones que tiene y las mejoras, que las mejoras son sustanciales al X, al que yo tenía antes y que a lo mejor tú tienes. Entonces, pues lo vamos a abrir por primera vez, a ver qué tal. Acá, bueno, podemos ver la cajita, iPhone XS y es de 512 GB, es un mundo de gigas nuevo. Vamos a quitarle el plastiquito. Estoy muy emocionado por cambiarlo porque la verdad es muchísimo mejor, es mucho mejor el XS. Ok, ahí está la cajita. Estos son como los nuevos, la nueva presentación, los nuevos wallpapers. Y, tanán, ok. Está el teléfono, está el cargador y están los audífonos. O sea, lo primero que creo que vamos a tener que ver es que es igualito. Digo, en cuanto a arquitectura, por fuera, diseño, es igualito. Obviamente hay de diferentes colores. Hay un lindo color, este, como dorado, que también lo pueden pedir y, bueno, otros colores. Pero, a ver, ¿qué les puedo decir? Sí, pesan igual. Es exactamente lo mismo, pero realmente no es lo mismo. Una de las funciones que más me gusta de este XS es que ya hay sonido estéreo. Ya vas a poder ver algunos videos y antes era mono. A la gente que sabe de audio sabe que salía el sonido igual. Y ahora hay una bocina aquí y hay otra bocina acá, por donde hablas. Hay otra bocina. Y ahora ya los videos, las películas, vas a poderlas escuchar en estéreo. Y los videos también. Vas a poder grabar ya videos con sonido estéreo. Es decir, si tú grabas a un amigo y que pasa por aquí con una bicicleta y sale por allá, tú vas a ahora reproducir el video y vas a poder escuchar en sonido estéreo cómo el sonido viene de esta bocina y luego sale por la bocina del lado derecho. Ese es el sonido estéreo, que es, bueno, una de las grandes cambios a diferencia del XS. Otra es que este nuevo XS tiene cuatro micrófonos. Pues es muy importante para poder grabar en estéreo, que el sonido sea de mucho mejor calidad. Obviamente el acabado de acá, de acero, es impresionante para que se pueda, digo, lo voy a voltear tantito y lo voy a abrir ya para que lo puedan apreciar un poquito mejor. Pero vean nada más el acabado del acero y el vidrio que tiene acá y el vidrio que tiene acá. ¡Chao! ¿Cuál es la diferencia en cuanto físicamente este nuevo modelo? Que el vidrio que tiene atrás y el vidrio que tiene adelante es mucho más resistente que el ten, que el anterior. Es decir, que si tienes algún accidente, se te llega a caer o rayaduras, es muchísimo más resistente este vidrio. Y el año pasado me sorprendí porque me decían, este es el vidrio más resistente que hay en el mercado, de todos los teléfonos, de todas las marcas, bueno, ahora me sorprende porque me están diciendo que es mucho más resistente que hace 12 meses atrás, que hace un año. Entonces, bueno, puedes tener un poco más confianza, por eso en las rayaduras o si se llega a caer. En el tema de resistencia de agua, también hay una mejora sustancial. Si ahora ya estos nuevos teléfonos los puedes meter bajo al agua, si se te cae por accidente, obviamente no les recomiendo que estén abajo tomando toma ni lo dejen abajo del agua. Pero ahora este nuevo ten es, puedes sumergirlo un poco más y va a resistir mucho más. En dado caso que se te llegue a caer en una alberca o se te cae alguna cerveza encima y nos burlamos muchísimo en la presentación porque están mencionando la gente de Apple que te puede caer una cerveza y no pasa nada porque es otra sustancia diferente al agua. Entonces, bueno, también resiste la cerveza para aquellos borrachos. ¿Qué más puedo decirles de este nuevo teléfono por afuera? Bueno, es maravilloso. El diseño, pues sí, es igual al Ten. Pero lo más importante es lo que hay adentro. Sí es diferente, sí es muy diferente este nuevo modelo, el Ten S. Desde la ingeniería que hay adentro del teléfono que es mucho más rápido. Si juegas videojuegos vas a ver que va a tener mejores gráficas, mejor procesamiento. Además, la cámara también es muchísimo mejor. El sensor es más grande por lo que se puede ver mucho mejor las imágenes. Y compárenlo. Digo, yo todavía no lo he hecho porque lo acabo de abrir. Pero cuando tengan este nuevo modelo van a comparar una imagen en el Ten y ahora en el Ten S o Ten X Max van a ver la diferencia de imagen. Ustedes mismos se van a dar cuenta de esa diferencia por la cámara que es mucho mejor y la pantalla también es mucho mejor. Las imágenes se van a ver más nítidas de video y fotografía. Bueno, procesamiento mucho más rápido. Vamos a ver, vamos a configurar. Bueno, cada quien puede configurar la región. Obviamente, luego tengo que tener conexión a internet para configurarlo completamente. Y poder disfrutar del iOS 12 que ya se lanzó, que es el nuevo sistema operativo, el más nuevo, el más actualizado. Bueno, ya vieron algunas funciones para todos los que tienen iPhones anteriores. Pueden ver que el iOS 12 tiene nuevas funciones. Como por ejemplo, cuando para cerrar algunas aplicaciones, le das para arriba, lo deslizas para arriba y se cierra la aplicación. Bueno, Siri viene muchísimo más inteligente, aprende mucho más, te identifica más. Y otra cosa que me dijeron del Ten S y Ten S Max es la identificación por rostro. Porque el procesador es muchísimo mejor que el anterior que hace 12 meses atrás. Te puede identificar muchísimo más rápido. Y regresando a lo de la cámara, fotos con menos luz o en la oscuridad van a salir muchísimo más nítidas. Además, el video también hay un sistema en el que se va a poder ver más los contrastes entre cosas oscuras. Y por ejemplo, si tienes sol atrás o en fotografía se llama contraluz, las fotografías te van a salir mucho mejor con este nuevo sensor que tiene la cámara. ¿Qué más puedo decirles de esta maravilla? Estoy feliz por empezarlo a usar. Van a ver que en Instagram o en Facebook o en otras redes sociales, en Twitter, voy a subir fotografías y van a ver la diferencia. Y obviamente, si tienen la posibilidad de tener este equipo, van a ver las fotografías con mucho mejor resolución. ¡Precio! Ahí va, precio para México. Por acá lo tengo anotado. XS, este vale $33,000 pesos aproximadamente. El XS Max o Ten S Max cuesta $35,000 pesos aproximadamente. Y el R que va a salir dentro de un mes va a costar aproximadamente un poco menos de estas dos versiones. Son los tres aparatos que sacó Apple en este año. Me parece maravilloso. Es como un Ferrari, tener un Ferrari. Así que sáquenle provecho sobre todo a la gente que hace gráficas, si lo utilizan para procesamientos muy específicos de diseño, de realidad aumentada, que ahora vienen juegos de realidad aumentada. Van a ver la diferencia de rapidez con este nuevo modelo. Pues estoy feliz. Lo voy a empezar a usar y chequen las redes sociales para que vean la diferencia y obviamente los videos que voy a tomar. Hasta aquí, espero que les haya gustado. Espero que tengan la oportunidad de tener uno de estos modelitos. Opinen abajo en comentarios qué les parece las mejoras que hizo Apple en estos tres modelos de teléfonos que acaban de lanzar hace poquito, el 12 de septiembre. Y pues nos vemos en el próximo Roger González Show. Desde acá de la radio, les mando un gran saludo, un abrazo y un beso muy grande. Estaré leyendo los comentarios. Chao.